Hola que tal a todos, que gusto volverlos a saludar en un vídeo más de Power Automate. En esta ocasión, siendo una ocasión súper especial, las redes sociales me han recordado que ya es un año de esta iniciativa que se los propuse, que les propuse a todos ustedes acerca de llevar el contenido de las preguntas y las respuestas que estaba dejando en el foro oficial de Microsoft que está en inglés, llevárselas a ustedes en contenido en español, en contenido habla hispana. Entonces, siendo un año, me gustaría tomar un ejemplo nuevamente de los foros que había dejado y poderse los traducir al español y hacer un ejemplo como tal para que ustedes lo puedan replicar. Entonces, en esta ocasión el ejemplo es cómo remover valores vacíos de una lista de SharePoint. Seguramente, y por ahí yo también sí leí una petición de un usuario que me decía, mira necesito leer los valores vacíos, cómo lo puedo hacer. Entonces, lo vamos a descubrir en esta sesión. En primer requisito, nos vamos a dirigir hacia nuestra lista de SharePoint y en una lista de SharePoint tenemos que ver, primero identificar cuál va a ser la columna sobre la cual vamos a hacer la búsqueda y en este caso a mí me gustaría seleccionar Tarea. Tengo mi lista y quiero seleccionar Tarea, pero como ven aquí yo tengo valores que están llenos, necesito vaciarlos. Entonces, vamos a quitar la tarea. Vamos a quitar la tarea de este otro lado y listo. Ya tengo dos elementos vacíos que serán los que voy a eliminar. Entonces, una vez que ya tengo mi lista de SharePoint, si ustedes esto ya lo tienen, ya nos podemos dirigir hacia Power Automate. En Power Automate vamos a crear un flujo instantáneo y entonces vamos a darle un número, que en este caso un nombre, perdón, que en este caso será vacíos. Un desencadenador manual, que significa que nosotros vamos a desencadenar este flujo. Y en un nuevo paso, vamos a buscar la herramienta primero, como siempre se los recuerdo. En este caso es SharePoint. Yo voy a seleccionar SharePoint y después voy a buscar la acción que me permite a mí obtener los elementos de esta lista. Y de esa forma le digo obtener elementos. Busco por acá mis acciones y justo aquí se encuentra obtener elementos de SharePoint. Primer parámetro o primer requisito que me pide esta acción es la dirección del sitio. Es decir, ¿cuál es mi sitio de SharePoint? Mi sitio de SharePoint se encuentra aquí. Es Power Automate. El nombre de la lista. ¿Cuál es mi nombre de la lista? Ejemplo Notificación. Entonces selecciono ejemplo notificación. Y ahora vamos a jugar un poco con las propiedades. Yo tengo opciones aquí que me permiten hacer filtros. Entonces vamos a hacer esto. En algún otro video yo les había mostrado cómo utilizar los filtros para poder obtener ciertos valores de sus listas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con los vacíos. ¿Cómo será para los vacíos? De la siguiente forma. El formato es la columna, que en este caso tarea, pero en el lugar correcto. El lugar correcto no es en ordenar por, sino es en consulta de filtro. Vamos a hacer en la consulta de filtro. Ahí necesitamos hacer la comparación. Cada uno de estos tiene una acción específica. Entonces aquí vamos a filtrar, aquí vamos a ordenar. En este caso nuevamente es la columna, después EQ, que significa Equals. Es decir, este es el identificador o la expresión que me permite comparar. Voy a comparar con qué. En este caso necesito comparar con un valor vacío. Y en el video yo les había mostrado que para poder comparar valores necesito encerrarlos entre comillas simples y poner aquí, por ejemplo, EQA o B o C o lo que ustedes requieran. Algunos que quizá ya hayan estado probando habrán probado con null de esta forma y de igual forma no funciona. El truco aquí es simplemente quitarle las comillas. Una vez que ustedes quitan las comillas, eso es todo. Vamos a probar si eso está funcionando. Vamos a guardar nuestro flujo. La idea es que en nuestra salida encontremos solo los elementos vacíos, es decir, este y este correo. Entonces vamos a probar manualmente. El flujo comprobará que todo esté correcto. Listo. Y se ejecuta. Una vez que el flujo se ejecuta yo tengo la oportunidad de revisar mis salidas. Se fijaron que trató como de componer mi respuesta y como fue una respuesta muy amplia, entonces la contrajo. Si ustedes se fijan y le dan clic sobre, haga clic aquí para descargar, se les va a abrir la lista de lo que ha obtenido esta consulta o esta acción. Y podemos tranquilamente revisar si es que la información se está obteniendo o no. Y en este caso veo que sí se está obteniendo la información y con eso sería todo. Aquí el título es el que me va a mostrar. Si yo hago una pequeña búsqueda, el título es el que me va a mostrar qué estoy obteniendo. Y aquí estoy obteniendo ASDAS, que sería esto. Y aquí estoy obteniendo prueba arroba hotmail, que sería esto. Una vez que ya sé que estoy obteniendo los valores, entonces ahora sí, solo me hace falta escoger mi acción, que en este caso será eliminar. Y para eliminar, nuevamente SharePoint. Seleccionamos y le digo eliminar. ¿Qué voy a eliminar? Nuevamente un elemento. Está mal escrito. Eliminar. No lo encuentra. Estoy escribiendo mal. Eliminar. Correcto. Eliminar un elemento. ¿Cuál es la dirección del sitio? Nuevamente la dirección del sitio será Power Automate. ¿Cuál es el nombre de la lista? Será ejemplo notificación. ¿Y cuál es el identificador? El identificador es el ID. Y normalmente cuando estamos trabajando sobre acciones que tienen una secuencia, ya Power Automate a ustedes les da cuál puede ser la propiedad que necesitan. En este caso les está sugiriendo que utilicen esta propiedad, que es la propiedad del ID. Y así es. Selecciono el ID. Me agrega un Aplicar a cada uno porque muy probablemente esta respuesta me trae un elemento o varios. Es por eso que va a recorrer todos. Y vamos a ver si lo ejecutamos. Y si en efecto solo borra los valores vacíos de nuestra columna Tarea. Estará comprobando todo. Ejecutar. Listo. Listo. Estará pasando por todos los valores. Veamos cuántos los va a escoger. Vemos que es uno de dos. Por lo tanto ya vemos que por ahí se acercó a lo correcto. Regresamos a nuestra lista. Y en efecto solo los valores que están vacíos han desaparecido. Y con esto ustedes ya pueden hacer muchísimas cosas. Si quizás su ejemplo era obtener los vacíos y pasarlos a otra lista. Si quizás su ejemplo era obtener los vacíos y pasarlos a Excel. Este es el inicio. Y solo ese pequeño truco dentro de obtener los elementos les va a ayudar a lograr ese objetivo. Listo. Como siempre. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por seguirme. Desearles que tengan un excelente mañana. Tarde o noche. Dependiendo de la hora en la que me hayan visto. Y esperarlos para nuevos videos y nuevas iniciativas. El próximo video tendrá una iniciativa muy interesante. Y espero que en esta se puedan sumar todos. Y seguro les va a agradar mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho que esto todavía no termina. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!